voy a hacerte un videito rápido aquí para que no te cojas sorpresas si votas mal nuevamente hace cuatro años cuando llegué aquí conversaba con conversado un día con un amigo mío y le pregunté que por le pregunté que por quién iba a votar por biden o por donald trump ese amigo mío me dijo que votaba por biden porque sus intereses lo inclinaban a votar por joe biden hoy se está arrepintiendo si tú no quieres arrepentirte nuevamente tienes que votar por este señor vota republicano los demócratas quieren destruir este país como dice marco rubio o o o y o o o o o o o